¿Qué tal? A nuestra audiencia de Radio Universidad de Guadalajara y de Canal 44 comentarles que aquí en Zapotlán el Grande para este año no se prevé desabasto de agua potable. Vamos con la nota. La temporada de estiaje se avecina en el municipio de Zapotlán el Grande y para este 2024 se prevé un periodo más prolongado debido a que 2023 solo llovió un promedio de 500 mililitros de agua, muy por debajo del promedio anual que es de 860, es decir, apenas el 58%. Así lo detalla Víctor Hugo Choaneira, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zapotlán el Grande. En Zapotlán el Grande estamos esperando un periodo de estiaje más prolongado que el año pasado dado que se ha recorrido el comportamiento climático de aquí de la cuenca. Para este año el panorama es complicado, sin embargo, a decir del director del Zapasa, los ciudadanos no padecerán de tandeos en este año, sino en los próximos. Esto porque el agua de la cual se suministra el servicio es del subsuelo. Las fuentes de abastecimiento que tenemos aquí para la población municipal son subterráneas. Actualmente el Zapasa produce 380 litros por segundo, con lo cual se garantiza el abasto a la población. Al ser subterráneas no se refleja el déficit hidráulico o el déficit hídrico no se refleja inmediatamente. Ese déficit se va a ir acumulando conforme pasen los años. Actualmente, el sistema de agua potable del municipio tiene en operación 20 pozos que suministran 380 litros por segundo, traducidos en 180 litros de agua por habitante al día. Y para hacer frente a la situación que se avecina, el Zapasa tiene un título de asignación para la perforación de un nuevo pozo profundo. A pesar de que en el reporte de actualización de disponibilidad media anual de agua en el acuífero Ciudad Guzmán, 1406, Estado de Jalisco, de la Comisión Nacional del Agua, refiere que no hay volumen disponible para otorgar nuevas concesiones, ya que hay un déficit de 31 millones de metros cúbicos anuales. Ese pozo ubicado en la Colonia Nueva Desarrollo, estamos esperando que se dé término de la licitación que se deberá de hacer y aproximadamente en un mes y medio ya estaremos iniciando los trabajos de perforación. En el documento, el director del Zapasa detalló que el municipio tiene un título de asignación por más de 19 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales explota 13 millones. Así es que 6 millones están en reserva y es por eso que en un par de meses arrancará la perforación del nuevo pozo. Para UDG TV Canal 44, desde Radio UDG Ciudad Guzmán, Isabel González.